En breves instantes efectuará su entrada en el patio de armas el director general de la Guardia Civil, quien tras recibir los honores reglamentarios, revistará a las unidades pasando seguidamente a ocupar la presidencia del acto. El Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil Duque de Ahumada en Valdemoro, Madrid, ha sido el escenario en el que el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el acto de juramento o promesa ante bandera de España para personal civil que se llevó a cabo el 18 de abril. A este acto asistieron el alcalde de Valdemoro, David Conde, el subdelegado del Gobierno en Madrid, Luis Martínez Sicluna, el subdirector general de personal del cuerpo, Teniente General Pedro Vázquez, el subdirector general de apoyo y demás autoridades civiles y militares, así como representantes de los tres ejércitos y de la Gendarmería Nacional Francesa, del arma de carabinieri italiana, de la Guardia Nacional Republicana de Portugal, de la gendarma turca y también una representación de guardias civiles honorarios. El acto comenzó con la participación de 97 personas civiles. 49 mujeres y 48 hombres han prestado juramento o promesa ante la bandera más antigua en uso de la Guardia Civil. Concretamente, el 23 de abril de 1878, Su Majestad el Rey Alfonso XII aprobó por real orden la concesión del derecho al uso de la bandera para el Colegio de Guardias Jóvenes. A continuación, el coronel director del Colegio de Guardias Jóvenes tomará juramento o promesa a todas aquellas personas que van a jurar fidelidad a la bandera, pronunciando la fórmula reglamentaria. Españoles, juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al Rey y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España, si cumplís vuestro juramento o promesa, España os lo agradecerá y premiará y, si no, os lo demandará. Entonces, repetid conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva! Ruego a Dios les ayude a cumplir lo jurado o prometido. Seguidamente, todo el personal que ha jurado o prometido pasará uno a uno para besar la bandera ante la que han prestado juramento o promesa, siendo esta la forma de hacer patente el compromiso colectivo asumido hace unos instantes. ¡Viva España! ¡Viva! Cabe destacar que el Colegio de Guardias Jóvenes ha sido la primera unidad de la Guardia Civil en realizar una jura de bandera para personal civil con arreglo a la vigente ley de carrera militar y normativa complementaria. El acto también sirvió como colofón a la celebración en este año del 75 aniversario del hermanamiento de la Guardia Civil con la Archicofradía del Santísimo Cristo de la Aspiración y María Santísima de los Dolores Coronada de Málaga, de la que han prestado juramento o promesa la bandera 36 de sus componentes. A continuación, se celebró el 136 Día del Guardia Joven, donde se hizo entrega del distintivo y diploma que acredita a los alumnos más destacados en el rendimiento académico y que pasan a formar parte del cuadro de honor del colegio. A continuación, se dará lectura a la orden de concesión de diplomas en imposición de distintivos a los alumnos que figuran en el cuadro de honor. Guardia Civil, Colegio de Guardias Jóvenes, Duque de Ahumada. Orden del día 18 de abril de 2015. Artículo primero. En armonía con lo dispuesto en el artículo 301 del reglamento del colegio y al objeto de que sirva de ejemplo y estímulo a los alumnos, he tenido bien aprobar la propuesta que al efecto formula el teniente con el jefe de estudios en el sentido que los alumnos que a continuación se relacionan son merecedores de figurar en el cuadro de honor hasta la publicación del próximo, estando por ello autorizados a llevar en la parte superior izquierda del uniforme de diario y de servicio el distintivo que les acredita como tales. Guardia Alumno, José Manuel Vargas Marín. Guardia Alumno, José Manuel Vargas Marín. ¡Gracias! 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 Gracias. José Mendoza Ortega, José Francisco García Pagán, Pablo Conejo García, Adán Collantes Mohamed, David Jesús Díaz Plaza. Guardias alumnos, Alberto Checa Barranco, Sergio Vegara de Julián, alumnos aspirantes, Alexander John Fernández Wright, Mónica Matías Felipe, María Fernández López. Alumnos aspirantes, José Manuel Ciezas Rodríguez, Mario Pérez Bouzán, Alonso Fernández Piñero, Nicolás Lorenzo Alonso y Rubén Izquierdo Pérez. Gracias. Toma la palabra el coronel director del Colegio de Guardias Jóvenes. Excelentísimo señor director general de la Guardia Civil, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señores oficiales, suboficiales, cabos y guardias civiles, guardias jóvenes y alumnos aspirantes, señoras y señores. Mis primeras palabras son de agradecimiento al excelentísimo señor director general de la Guardia Civil por presidir este acto en su querido Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, así como al resto de las autoridades civiles y militares y a todos los que hoy nos acompañáis en este entrañable patio de armas, para celebrar el Día del Guardia Joven y efectuar el importante, emotivo y simbólico acto de juramento o promesa ante la bandera de España de un nutrido grupo de ciudadanos españoles. Quiero agradecer también al director general de la Guardia Civil que gracias a su impulso y autorización ha hecho posible la realización del acto de juramento o promesa ante la bandera de España por parte de personal civil y así tener el honor este centenario Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de ser el primero en la Guardia Civil de realizar un acontecimiento de esta naturaleza. Me dirijo ahora a los 90 españoles que habéis prestado juramento o promesa ante la bandera de España. Un nutrido grupo de 46 hombres y 44 mujeres dignos representantes de todos los estamentos de la sociedad española. En primer lugar, os felicito y os agradezco el haber participado en este acto, porque esta ceremonia alcanza gran trascendencia cuando la realizan ciudadanos no pertenecientes a la institución militar. Guardias, alumnos, aspirantes, es para mí todo un honor y toda una satisfacción y también un deber estar en este primer acto tan importante para el Colegio de Guardias Jóvenes, para España y para todos aquellos que hoy han jurado a la bandera siendo civiles, con testigos tan importantes como estos servidores de la patria, los guardias civiles españoles y militares. Este cuerpo policial de naturaleza militar que desde hace 171 años viene sirviendo a nuestra patria a plena satisfacción de todos los ciudadanos. Dieron paso a un solemne y emotivo homenaje a los guardias civiles de todos los tiempos que sirvieron con sacrificio y lealtad y murieron con honor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para finalizar el acto castrense se interpretaron los himnos del Guardia Joven y de la Guardia Civil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un desfile de las unidades participantes sirvió de colofón a este acto. Un desfile de las unidades participantes sirvió de colofón a este acto. Un desfile de las unidades participantes sirvió de colofón. Un desfile de las unidades participantes sirvió de colofón a este acto. Un desfile de las unidades participantes sirvió de colofón a este acto. Un desfile de las unidades participantes sirvió de colofón a este acto. Un desfile de las unidades participantes sirvió de colofón a este acto. Un desfile de las unidades participantes sirvió de colofón a este acto.